¡Eh! Sarte guapo, ¿qué pasa gente? Aquí estamos con Guías en un minuto, a aprender lo esencial rápidamente y esta vez vamos con Aphelios, que no lo han pedido los suscriptores que vís en pantalla, así que... ¡vamos a darle! Así es como se le maximiza las habilidades a Aphelios, se le maximiza la Q, de ahí la EW y por último la E, evidentemente se juega con Flash y Heal. La runa más utilizada es en meta actual con él, son Precisión, Estrategia Ofensiva, después de 3 ataques consecutivos, aumenta el daño sufrido de otras fuentes, perfecto para las armas de Aphelios. De ahí Super Curación, con la que se cura bastante, principalmente gracias a la propia curación de su arma, Severum, el revólver guadaña. De ahí Leyenda Linaje, para conseguir más robo de vida, va muy bien con la runa anterior y esta runa está vinculada a Lead Game. Y por último Golpe Gracia, para quitar más vida a los enemigos con el 40% de vida. Y en la secundaria Brujería, Capalimbo, corres más al usar un hechizo o un invocador y después Avicina Tormenta, para hacer más daño cuanto más dure la partida de Lead Game, revientas. Y en la chiquitita, velocidad ataque, fuerza atable y armadura. A comenzar, compramos Espailladora ni una poción, junto con el Totem Guardian, después como primer ítem salvador de esencia que da mucho daño para el empato crítico y reducción de enfriamiento para tener antes las habilidades, además de recuperar mana al golpear. Como segundo ítem, Gremas Deverser, para correr más y atacar más rápido. Como tercer objeto, Huracán de Runán, que da velocidad ataque, impacto crítico y velocidad de movimiento, además de una pasiva que al lanzar ataques básicos salen otros dos que quitan menos daño, pero hacen críticos y realizan efectos de impacto. Perfecto para las armas de Aphelios. Como cuarto ítem, Fielo Infinito, da muchísimo daño y muchísimo crítico. Como quinto ítem, Bailarina Espectral, da velocidad ataque, crítico y velocidad de movimiento, además de un escudo si recibes X daño. Y como último ítem, Ángel de la Guarda, da daño a armadura y una pasiva que al morir vuelves a la vida pasados 4 segundos. Como el objeto secundario es temor la sanguinaria, te da mucho daño, robo de vida y un escudo al sobrepasar tu propia barra de vida. Y la cimitarra mercurial, bastante importante para quitar cualquier tipo de stun, ralentización, o sea, todo tipo de CC. Estos son campeones que hacen Kunter a Aphelios y de los que Aphelios hace Kunter. Al igual que estos otros, os pongo Kunter de él en todas las líneas porque siempre es bueno saber contra quién va bien y quién va mal en cualquier línea y en cualquier rol. Y pues nada más gente, espero que hayáis aprendido algo. Dejadme en la caja de comentarios qué guías de qué campeones queréis que siga trayendo y hasta el siguiente. Dejadme en la caja de comentarios.